Bueno Agustín, te falta el gol, tuviste un par de chances, pero lo que metiste hoy hermano, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Sí, me faltó convertir el gol, pero bueno, más allá de eso, feliz, feliz por este partido, que luchamos, que la gracia de Dios se pudo ganar y pasar de ronda. ¿Qué te pide el término? ¿Subiste, bajaste, ibas, volvías, cabeceabas? Sí, no, este partido era para dejar todo, para ir, para dar una mano al equipo en donde toque, pero bueno, correr y dejar todo para el equipo. ¿Qué sensación te deja esto? La verdad que fue muy duro el cruce. Una sensación muy linda, un partido muy difícil, el primer partido de ida fuimos superiores, creo, creo que fuimos muy superiores, pero bueno, nos metieron un gol y no pudimos revertir la situación, pero bueno, estábamos confiados de que todo iba a ser bien, de que teníamos un gran grupo y que iba a salir todo para adelante y pasar de ronda. Muy concentrado hoy, observés. Sí, 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 hay mucha concentración, todos estábamos tirando para el mismo lado, así que bueno, toca seguir. Felicitación. Muchas gracias.